De magia todo el día, ahí voy. La señora de la esquina una tarde despertó y su cola era grande como un camión. El marido le decía, Isabel, te quiero tanto, pero ella no salía de adentro del cuarto. Los muchachos son tan malos que se burlarán de mí, las vecinas tan chismosas se van a reír. El marido preocupado la quería consolar. Si se burlan de tu cola, las aplastarás. Pero la mujer lloraba, se negaba a salir, tanto que a la habitación él se fue a vivir. Allí fueron muy felices, 32 años y un mes, que fue entonces que su cola se achicó otra vez. Y este, cuando yo lo escribí, lo pensé como para, si querían inventarle un juego de palmas. Así que atentos, mis amigos, y si le inventan un juego de palmas. Para cantarlo con palmas hay que darle un ritmo sostenido. Yo recién dramatizaba un poco. Entonces en el ritmo sostenido va, 3, 2, 1. La señora de la esquina una tarde despertó y su cola era grande como un camión. El marido le decía, Isabel, te quiero tanto, pero ella no salía de adentro del cuarto. Los muchachos son tan malos que se burlarán de mí. Las vecinas tan chismosas se van a reír. El marido preocupado la quería consolar. Si se burlan de tu cola, las aplastarás. Pero la mujer lloraba, se negaba a salir. Tanto que a la habitación él se fue a vivir. Allí fueron muy felices, 32 años y un mes. ¿Qué fue entonces que su cola se achicó otra vez? Si lo intentan, me mandan un video de eso. Gracias. 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 Gracias.